Agradecer DTT, como presidente del Instituto de Cultura, por confiar en nuestra Casa de Altos Estudios para una nueva iniciativa que vamos a llevar adelante justamente desde la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos, desde el área de Cultura. Como siempre decimos, entendemos que la cultura es un organizador social que tiene que estar presente dentro de la política pública universitaria. Nos parece que es importante que la universidad lo aborde con la seriedad necesaria a todos del tema referente justamente a lo que vamos a dar inicio hoy, que es el prelaborde y el precosquín, que tendrán fechas de inscripción hasta el 29 de octubre, el prelaborde, y el 11 de diciembre, lo que es precosquín, de noviembre, perdón, lo que era hacía DTT, lo que es precosquín. Segunda vez que ya somos sedes del precosquín, el año anterior fuimos en presidencia de la plaza porque desde la universidad habíamos elegido un municipio para demostrar que tenemos una provincia federal que los referentes justamente de la cultura de distintas localidades de la provincia del Chaco tengan la posibilidad de acceder a una sede que esté estratégicamente localizada y bueno, ahora hacerlo justamente en presidencia Roque-Saspeña, que es el lugar en donde se encuentra la universidad, para nosotros un motivo de mucha alegría, por lo cual TTT agradecer la confianza que han dado a nuestra universidad y bueno, como siempre digo, a disposición de nuestra Casa de Altos Estudios para trabajar en temáticas que involucren a la comunidad, que den oportunidades y que ayuden a acceder. Sabemos que estas preselecciones a veces son una oportunidad para aquellos que no tienen la posibilidad de ir a los lugares en donde se realizan estos festivales y es una manera de empezar a trabajar desde su territorio y después obviamente a través de distintos organismos ayudarlos a poder llegar al lugar que es sede central, no es cierto, de los distintos tipos de espectáculos que se llevan adelante. Así que por nuestra Casa, agradecer profundamente y bueno, ahora a trabajar, así que TTT te paso la palabra si querés para comentar un poquito de qué se trata esta iniciativa. Muchas gracias Germán, nuestro rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Ovesman, muchas gracias Néstor, secretario de la Casa de Altos Estudios, vicepresidenta del Instituto de Cultura y a los medios presentes. Efectivamente, para nosotros es un nuevo aporte en conjunto, en colaboración con la Universidad Nacional del Chaco Austral, abrimos nuestra agenda del 2023, celebrando la fiesta provincial de teatro en febrero, compartimos luego el primer congreso de cine y artes audiovisuales 21 y 22 de marzo, realizamos también en el marzo un festival de cine de las infancias y estaremos a partir del 29 de septiembre y hasta el 6 de octubre con Saez Peña como una sede fundamental de la fiesta nacional de teatro. Pero en este caso se trata de nuestras músicas, de nuestros folclores y Saez Peña no puede dejar de ser, como corresponde, sede del pre-Laborde y del pre-Cosquín. El centro chaqueño, el vasto centro chaqueño tendrá la oportunidad, como sucedió el año pasado, pero ahora libre ya de los miedos de la pandemia, de aportar desde la música, desde la danza, lo que nuestros talentos del centro chaqueño pueden realizar. Por eso hoy estamos anunciando que formalmente vamos a firmar un convenio con la Universidad Nacional del Checo Austral para la co-organización, la co-gestión del pre-Laborde que se va a realizar en la ciudad de Presidencia Roque Saez Peña el sábado 29 de octubre. Repito, 29 de octubre, Saez Peña cita para el pre-Laborde, que es el escenario, la borde mayor del malambo argentino. Y en el caso del pre-Cosquín será el 11 y el 12 de noviembre, también con la anticipación precisa como para que tenga la cantidad y calidad de inscriptos que así lo requiere. Vamos a proceder ahora a la firma del convenio y invitamos muy, muy, muy especialmente a la comunidad artística de las localidades del centro chaqueño a participar. A participar del pre-Laborde, repito, sábado 29 de octubre, allí estaremos con Gladys, y también del pre-Cosquín 11 y 12 de noviembre. Y qué bueno que estemos anunciando esto de la mano de una universidad nacional pública. Con esta convocatoria, dos festivales sumamente importantes para toda la ciudadanía y la población de la provincia. Una universidad nacional popular, abierta al pueblo, con fuerte presencia territorial, nos parece sumamente importante este compromiso. No se ve a menudo este compromiso en algunas universidades nacionales, por eso es bueno resaltarlo, es bueno tener en cuenta que podamos trabajar juntos, tanto la universidad como el Instituto de Cultura, en esta convocatoria, estos dos festivales. Obviamente hacer una convocatoria amplia a todos los hacedores y hacedoras culturales de participar, porque realmente esto tiene que ser un éxito y es una posibilidad importante que se abre justamente a quienes son artistas en la provincia. Así que bueno, gracias señor rector de la universidad por asumir este desafío nuevamente de hacerlo con nosotros, con el Instituto de Cultura, y obviamente ponernos a disposición para colaborar conjuntamente en todo lo que haga.